Nada más cerrar el vídeo anterior donde te hablaba de que, desde mi punto de vista, Daniel Sancho fue tan meticuloso que hasta disfrutó de todo el proceso posterior al asesinato de Edwin Arrieta, han trascendido más datos a través del canal de Triunars. Nuevamente, te dejaré fijado en el primer comentario su enlace. Te recomiendo ir a la fuente, básicamente que es una persona que está recopilando muchísima información y acaba de mencionar toda una serie de elementos de la autopsia de Edwin Arrieta. ¿Y qué encontramos de la autopsia? Bueno, encontramos una serie de detalles sobre el rostro de Edwin Arrieta y nos sigue faltando, acuérdate que nos sigue faltando el torso de Edwin Arrieta. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa el hecho de que el único detalle que no recuerda a Daniel Sancho donde lo dejó fue el torso de Edwin Arrieta y cuáles son las lesiones en la cara? ¿Y qué simbolismo, qué significado pueden tener para la conducta de Daniel Sancho todas estas heridas, estas señales en la cara de Edwin Arrieta? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. Mira, eso es un vídeo cortito, porque lo que vamos a hacer básicamente es añadir un bloque más de información al vídeo anterior, un bloque más de información que confirma las tesis del vídeo anterior, hasta incluso añade una piecita más de toda esa línea temporal por la que yo te dije que Daniel Sancho fue tan meticuloso que tuvo que disfrutar al menos a la hora de cortar y guardar y después deshacerse del cuerpo, ¿no? Cortar, guardar y deshacerse, como si fueran tres fases diferentes, muy bien identificada con un ritual, un modus operandi casi ritualístico, que me hacen pensar que disfrutó. Pero le añadimos una parte más con la información que te voy a dar ahora y es, empiezo por la conclusión, así nos tiene que esperar quizás el final, y es que Daniel Sancho posiblemente disfrutara incluso con el asesinato, es decir, con todo el comportamiento, con el bloque de conductas asociadas al asesinato, a la muerte final de Edwin Arrieta. Es decir, que entonces sumaríamos cuatro bloques, paquetes, por así decirlo, de rituales en los que posiblemente tendríamos demostración de que Daniel Sancho disfrutó. Disfrutó posiblemente asesinándolo por el comportamiento o por la información que te voy a dar ahora, que es muestra de un determinado comportamiento. Disfrutó posiblemente desmembrando, disfrutó guardando y disfrutó deshaciéndose. Por tanto, bueno, pero vamos a ver qué es lo que me lleva a esta conclusión, y son los elementos que faltan de la cara. Sí, porque la cara, el rostro, según dice la autopsia de Edwin Arrieta, está casi desfigurado. Le faltan unos dientes y le falta un ojo. No he entendido muy bien si es que le falta el ojo o que el ojo está machacado, aplastado, hacia adentro. Pero el rostro está prácticamente desfigurado en la parte frontal. Y, por lo que estuve escuchando, no hay traumatismo craneal. Entonces, en fin, por mucho que la forense dijo que posiblemente una herida, parece ser una herida que tiene detrás la cabeza de Edwin Arrieta, pudo ser fruto de una pelea, la autopsia describe, al parecer, que sí, vale, por mucho que haya una herida, esa herida no implica un traumatismo craneal y no hay señales de un hematoma en el cerebro que pudo conllevar la muerte de Edwin Arrieta. Y, es más, falta el torso. ¿Y por qué falta el torso? ¿Cómo puede ser que Daniel Sancho, que fue tan meticuloso a la hora de describir todo lo que hizo después, las acciones incluso de cómo empapeló en el film, cómo cuando se deshacían todos los viajes que dio, cómo rajó las bolsas para verterlas al mar para que los peces comieran los restos. Y no se acuerda de dónde dejó el torso, habiendo sido tan meticuloso y recordándolo todo. No se acuerda o no quiere acordarse, o tal vez no le conviene acordarse. Bueno, puede ser que no se acuerde, fruto de que después de más de 24 horas, estando despierto ante una situación de este tipo, tenga los recuerdos confusos. Pero realmente es singular. Yo más bien me inclino a que no quiera recordarse, no quiera decirlo. ¿Y por qué eventualmente no quiere decirlo? Porque posiblemente el torso puede ser el único lugar, el único lugar en el que podría haberle atacado de manera mortal. Es decir, una puñalada tú la puedes dar a un brazo, pero harás una herida. Pero en el torso es donde realmente enfocas un ataque si es que le atacas con un arma, ¿no? Entonces, el hecho de que falte el torso, para mí es señal de que el torso esconde algo que podría dar otra versión de los hechos. Podría ser demostración de que esa versión de Daniel Sancho, de que hubo una pelea, puede no corresponder con la verdad, ¿no? Entonces, mientras no tengamos el torso, pues, bueno, debemos desconfiar claramente de esa declaración inicial, ¿no? Pero es más, hay otra cuestión, que sabes que, si habrás visto la serie CSI, ¿no? CSI, sabes que existen esas lámparas, ¿no? De ultravioletas, creo que son, que permiten observar si hay restos biológicos en un lugar que son ocultos a la vista natural del ojo humano, ¿no? Y, según también ha trascendido, la habitación estaba hecha una carnicería, que había sangre por todo el lado. Había sangre en la cama, en la habitación, en el baño, había sangre hasta en la piscina, según dijo Triunars, ¿no? Por tanto, si había sangre por todo el lado, ¿qué pudo haber pasado? Puesto que, en la declaración de Daniel Sancho, parece ser que desmembró en la bañera a Airo y Narrieta. Y puede que fuera así, que lo desmembrara en la bañera, ¿vale? Pero entonces, toda esa sangre que hay antes, ¿de dónde proviene, no? Pues posiblemente porque hubo un ataque previo, ¿no? Que haya sido una pelea. Aquí, ahí, la defensa lo que quiere hacer es hacer creer que hubo una pelea y que Daniel Sancho, pues, mató por una pelea a Airo y Narrieta. Ya, pero, piénsalo también. Si hay una pelea entre dos personas, ¿cómo puede ser que esa pelea termine necesariamente con la muerte de uno? Es decir, puede haber una pelea entre dos personas, pero de aquí a que eso se convierta en un asesinato y, además, ante tanta virulencia del ataque, ¿no? En fin, una persona tiene todo el tiempo para, mientras están peleando, recapacitar y decir, sobre todo, sí, está prácticamente machacando y dándole una paliza a otro, ¿no? Al final, tú te vas a dar cuenta de que le vas a matar, ¿no? Y paras, ¿no? Pero Daniel Sancho no paró. No paró hasta que machacó la cabeza. Tú puedes decir, bueno, hay que la machacó a lo mejor después para que no fuera reconocible el rostro. Bueno, es posible. Es posible también, ¿no? Que le quitara los dientes, parte de los dientes para que no fueran reconocibles. O sea, hay que atraer los dientes, la dentadura, la mordida. O sea, bueno, pero sí es cierto que si se hizo todo esto, de alguna manera tuvo que, a ver, no sentir, al menos, no sentir asco a la hora de hacerlo. Tú piensa, ¿no? Tienes la cabeza de una persona muerta y la vas machacando, machacando, machacando para que sea irreconocible arrancarle los dientes, arrancarle los ojos. Cuando tú matas, a ver, yo entiendo que una persona que mate a otra persona, se quiere deshacer del cuerpo, se va a deshacer del cuerpo de la manera más sencilla posible. ¿Por qué? Porque te tiene que dar asco, ¿no? Pero si lo haces de esta manera es porque no sientes asco. Es más, te digo que no sientes asco, lo haces por necesidad. Pero cuando llegas a ese nivel de ensañamiento, incluso con el cadáver, debes estar disfrutando. O disfrutó después, o disfrutó antes y después, en la eventualidad de que ese machaque de la cara hubiese sido consecuencia de una paliza que le dio previamente, ¿no? Es más, que fue a ver peleas de Muay Thai, ¿no? Muay Thai creo que es un arte marcial tailandés. Y yo creo que, sinceramente, fue a ver peleas para cargarse, cargarse de valor, de valentía, y motivarse en la pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? En fin, esto es lo que yo concluyo de todo esto. Y repito, el hecho de que el rostro esté tan desfigurado es señal de ensañamiento, al menos con el cadáver, señal de que no sintió asco, más bien pudo estar disfrutando, ya sea a la hora de asesinarle si ese machaque de la cabeza ha sido anterior, digamos, a la muerte, ¿no? O si ha sido después. En fin, esta es mi conclusión con los nuevos datos que tenemos. El hecho de que la habitación con las luces, el Lumix creo que se llama, ¿no? Sea la habitación y toda la parcela prácticamente esté llena de sangre, creo que es señal suficiente de que ahí pasó por ahí un asesino carnicero. Y a mí me hace pensar que esa persona podría volver a hacerlo, de estar libre, ¿sí? Porque un comportamiento de este tipo, al final, si lo pones en práctica, y lo pones en práctica de manera tan meticulosa, y si ya has llegado a disfrutar, es posible que en un determinado momento vayas a volver a sentir esa necesidad si te provocó placer, ¿no? Piensa tú en tu vida, todas las veces que hayas hecho algo que te haya provocado placer, a que has querido repetirlo, ¿verdad? Por eso, a veces, los psicópatas se convierten en asesino en serie, porque disfrutan la primera vez, incluso pueden que queden traumados la primera vez, y la única vía de saída que tienen para cancelar ese trauma es volver a hacerlo. Entonces, fíjate que ahí también, esto en el proceso de personas que sufren traumas, curiosamente, tienden a repetir, a buscar nuevamente esas situaciones que le provocaron ese trauma con el fin de normalizarlo, ¿no? Al fin y al cabo, tú sientes que tienes una carga emocional debida a una situación, y la mejor manera que tienes de aliviarte de esa carga emocional es volverte a encontrar en esa situación para volver a probar, a darte cuenta de si realmente fue así. Y hace una primera comprobación, y después hace una segunda. Mira, en mi tierra dicen, la lengua toca siempre donde el diente duele. Es típico, te habrá pasado incluso de sentir un dolor físico y hacer como gestos de comprobación cada dos por tres para saber si está bien o no, ¿verdad? Bien, esto le pasa también a las personas que sufren traumas grandes, ¿no? Y, bueno, yo creo que la primera vez que una persona asesina a alguien puede que siente ese trauma, pero que ese trauma le vuelva, le lleve precisamente a volver a repetir esto, sobre todo si ha realizado un ritual tal como lo realizó, tan meticuloso como lo realizó Daniel Sancho. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué opinas al respecto. Si te habías parado en alinear todos estos elementos, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de aplicar la psicología y comprender por qué suceden ciertas cosas, por qué las personas actúan de una determinada manera, cuál puede ser su motivación, como ha sido en este vídeo. Siempre es una hipótesis, no te olvides, pero te espero en el próximo vídeo. Gracias.